Uno de los programas más populares de la televisión en México es el de concursos extremos Hexatlón, pues su sorprendente formato ha conquistado al público desde la aparición de la emisión. Sin embargo, como era de esperarse en un programa que reúne a muchas personalidades del mundo del espectáculo, los televidentes tienen favoritos y detractores, y uno de los rostros más odiados por los usuarios es el de Patricio Araujo. Lo anterior, debido a que se considera a Pato un hombre con un carácter bastante complicado, y que constantemente provoca que las personas que se relacionan con él terminen odiándolo o amándolo. Asimismo, uno de los rumores más fuertes que circula en redes sociales es el que asegura que su permanencia en el programa únicamente se debe a la relación que sostiene con su compañera de equipo Zudaiki, que en más de una ocasión lo ha salvado de la eliminación. Recientemente, información surgió a la luz de la prensa que asegura que Pato desde siempre ha sido una persona difícil, y el ejemplo anterior al polémico show fue cuando Patricio salió de Club Chivas a causa de ser el autor de muchas fricciones dentro del grupo. Incluso en su momento, los seguidores del rebaño sagrado lo acusaron de ser el responsable del mal momento que vivió el conjunto durante su estancia en el equipo. Ahora, con su trabajo como capitán de equipo en el show de TV Azteca, el público considera que las decisiones que ha tomado han sido absurdas, ya que pareciera que tiene como objetivo ser el ganador, incluso si eso significa debilitar a su propio equipo. Con información de un uno en Jalisco, el Sol de México y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.